Muy buenos días, maestros. Sean bienvenidos a esta segunda transmisión de los viernes de webinar. En esta ocasión, nos está acompañando el maestro SeacarloSea, que nos estará hablando sobre una herramienta, una nueva herramienta que trae lo que es el paquete de Excel. Esta herramienta nos permite mostrar información o de manera gráfica, pero una gráfica en 3D. Está muy interesante. Los invito a que pongan atención, por favor. Y aquí, sin más ni menos, les dejo con el maestro Carlos Seacarlo. Amigos, buenos días. Vamos a hacer una presentación rápida, breve, de lo que es algunas herramientas nuevas que ha traído el Excel. Entre ellas, por ejemplo, este famoso Power Maps, que en la última versión se llama Mapas 3D. Aquí, estamos viendo, fíjense, amigos, que en la ficha Insertar, acá tengo las herramientas en esta parte, Mapas 3D. Ahí mismo puedo habilitar otros complementos, el Power View. Nada más hay que ejecutar el complemento .com. Y, pues, se va a proceder a trabajar, ¿no? Esta es una herramienta para presentación de gráficos, especialmente de tipo geográfico. Otros tipos de gráficos son posibles de hacer en otras aplicaciones, pero ahora vamos a revisar el Mapas. Entonces, voy a pedir alguna información geográfica. Entonces, voy a abrir un archivo que tengo acá, que, como vemos, son unas ciudades del Perú. Enseguida vemos por qué del Perú y no de México. Del Perú, donde se muestra información para el año 2014, 15, 16 y 7. Ok, entonces, esta información es recomendable que sea una tabla de Excel, ¿no? Para saber que esto es una tabla, bastaría con dar un clic dentro de la tabla y ver que se llama Tabla 1. Con eso ya estamos, ¿no? Entonces, desde dentro de... Dejando el cursor en la tabla que contiene la información, me voy a la ficha Insertar y pido Mapa 3D. Ahí el mapa 3D puede que demore unos cuantos segundos en cargarlo, ¿no? Ahí está el mapa. Lo primero que voy a observar es de que en esta parte inferior hay botones de navegación, ¿no? Puedo acercar, puedo alejar el zoom, puedo, este, inclinar el mapa, que es el mapa medio, ¿verdad? Ya. Esos son los botones de navegación, derecha, izquierda, la rotación, en fin. Esto que tenemos acá, esta ventanita, es la lista de campos que contiene todas las cabeceras de la tabla que estoy trabajando. En efecto, vemos que para ir lo puesto abajo es que nada más las ordena alfabéticamente. Luego, voy a ver de que aquí ha reconocido, en esta zona de la derecha, en donde dice ubicación, ha reconocido ciudad y ha reconocido país como un indicador geográfico. Voy a quitar esto un momentito, ¿no? Entonces, si yo le cliqueo en país, va a reconocerme el país. Si yo quisiera, por alguna razón, que me lo marque, entonces aquí hay un mapa de zonas o de regiones geográficas. Por el momento voy a dejar un gráfico de barras apiladas. Entonces, estoy en ciudad. En ciudad, aquí, en esta parte, fíjense, en esta parte de acá a la derecha, dice 100%. Quiere decir que los nombres de las ciudades que estoy trabajando, las ha reconocido todas en su ubicación geográfica. Y, por tanto, acá me dice que están trazadas todas las ubicaciones en la capa 1. Pudiera yo, tal vez, quitar país o habilitar ciudad. Si yo quisiera retirarlo, nada más borro aquí, en esta zona, y me van a quedar ciudades. O si la quisiera devolver, bueno, pues otra vez puedo cargar el campo de mi interés, ¿no? Esta lista de campos que las tenía aquí en la derecha superior, nada más la tengo que habilitar, ¿no? Y de aquí también puedo arrastrar yo el campo que quiera que aparezca en el gráfico. Bueno, hasta ahí está completamente sencillo esto. Fíjense que los botones azules se ven en el mapa del Perú como botones planos. Y es planos porque no le he dado ninguna magnitud que mida la diferencia entre ellos. Entonces, aquí en la derecha, donde dice alto, ¿correcto? Aquí le agrego un campo, ya sea que abra aquí o ya sea que arrastre de acá, yo puedo agregar un campo y entonces los botones que eran planos van a tomar una dimensión de altura en base a la información del 2014 y ahora le voy a aumentar la del 15 y le voy a aumentar la del 16 y le voy a aumentar la del 17. Ahí estamos, ¿no? Estos los puedo yo sacar en cualquier momento o hacerlos más grandes o más pequeños, ¿no? Y puedo obviamente visualizar desde diferentes ángulos, desde diferentes vistas o acercarme. Y si yo quisiera reconocer efectivamente la zona geográfica o la ciudad en las que han sido configuradas estas ciudades, pues aquí arriba en el menú, aquí en el menú, van a ver que hay uno que se llama etiquetas de mapa. Entonces, al picarle ahí, me va a sacar todas las etiquetas posibles, ¿no? Aunque está un poco lejos, no, yo puedo acercarme y conforme me vaya acercando, va a seguir sacando este mayor número de, de más, dato más fino, este nombre de las ciudades, nombre de las calles, de los ríos, de los distritos, qué sé yo, ¿no? Voy a acercarme aquí, a una de las ciudades más bellas del Perú, la ciudad de Arequipa. Ahí están sus calles y la distribución, igual que en el Google Maps, ¿no? Me estoy alejando y ya aparecen las otras ciudades, ¿no? Esta es la presentación, la introducción básica a la información que se puede lograr. Obviamente es imprimible, obviamente es exportable, puedo llevarla a otras aplicaciones. ¿Qué más tenemos acá? Así en una forma rápida. Estos gráficos que he conseguido de barra apilada pudieran ser aquí en esta zona, pudieran ser gráficos de barras paralelas, pudiera ser gráfico de burbujas, pudiera ser un gráfico de tipo temperaturas, o puede ser un gráfico de tipo regional, ¿no? Por regiones. Este regional no deja de ser interesante porque reconoce países, estados, departamentos, provincias, reconoce códigos postales y otros, ¿no? O sea que si yo tuviera un mapa de códigos postales, podría dibujar prácticamente municipio por municipio, ¿no? Bueno, aquí está. Ahorita, como ven, me muestra una sola barra porque aquí se ha activado país y en realidad lo que debe estar activo es ciudad. ¿Correcto? Ahora aparece en un solo color porque pues hay que cargar otros años, ¿no? Aquí estoy cargando otros años más. Y luego, este, comencé por un mapa del Perú porque los nombres de las ciudades del Perú son nombres prácticamente, diría, únicos. No se repiten en ningún otro sitio porque el problema de esta aplicación es que un mismo nombre se pudiera repetir en dos o tres sitios geográficos diferentes, ¿no? Por ejemplo, Monterrey. Monterrey hay en varios sitios del mundo, ¿no? Incluso dentro del mismo México encontré que hay más de un Durango, ¿no? Dentro del mismo México hay un pueblito, si queréis, se llama Durango, por allá al sur. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que hace el Power Maps o Mapas 3D. Ahora se llama Mapas 3D. Y, este, para ver algunas de las potencialidades, voy a poner aquí un gráfico de este tipo. Si yo en algún momento necesitara cambiar, modificar, editar datos que, pues, me equivoqué, entonces nada más tengo que ir al tablero de datos y entonces, por ejemplo, aquí en el 2014, que dice 300 para la ciudad del Cusco, voy a ponerle 600, ¿no? 600. Y luego me voy al mapa y en el mapa le voy a poner Actualizar. Actualizar, ¿no? Y de eso, inmediatamente ya ajustó el tamaño de las barras, ¿correcto? Ajustó el tamaño de las barras. Luego, para darle una visualización un poquito más agradable, probablemente me ayude aquí la parte de temas. Ahorita está en el primero, ¿no? Si le pico en el segundo, fíjense qué tipo de mapa voy a tener, ¿no? Y, por supuesto, mantiene sus etiquetas y sus nombres. Este, algunos otros mapas posibles, de acuerdo, pues, a gustos del autor, ¿no? Se pueden hacer, se pueden importar, se pueden llamar desde otros sitios. ¿Correcto? Bueno, este es el archivo de Perú. Voy a pasar a un archivo de México, entonces voy a cerrar acá. Fíjense que no he guardado nada. En automático me va a decir, me va a recordar acá, me va a decir, oye, cuidado, mijo, ya has hecho un mapa 3D, a lo cual le llama un paseo. Quiere decir que un mismo archivo pudiera tener muchos paseos. En uno tal vez tenga Europa, en otro tal vez tenga África, en otro tal vez tenga Asia, sí, puedo tener muchos paseos. ¿Y dónde están? Pues, al llamar aquí a mapas, voy a encontrar que aquí quedó el paseo que acabamos de hacer. Se llaman así, paseos. Y si quisiera uno nuevo, pues, aquí abajo hay que picarle y entonces va a generar uno nuevo. No lo hago ahorita porque voy a pasar a un archivo de México. Voy a cerrar este Excel. Sí, yo creo que lo voy a cerrar. No quiero guardar nada. Y aquí voy a traer un mapa de México. Vamos a ver dónde está. Acá, mapas de México. Comencé con el archivo de Perú, no con el de México, porque este de México, vuelvo a insistir, Monterrey hay en varios sitios. Durango hay en varios sitios. León tampoco, no lo va a reconocer porque hay en España. En España hay León y otras no. Entonces, pues, voy a empezar. Nada más, sé que está configurado esto como una tabla de Excel. Entonces, basta con dejar el cursor dentro. Me voy a ir a la ficha Insertar. Voy a pedir Mapa 3D, ¿no? Ahí está, Mapa 3D. Fíjense cómo ha reconocido, cómo ha reconocido algunas ciudades. Fíjense cuáles están, ¿no? Pero me puso una aquí al sur, al sur, al sur, ya en la frontera, ¿no? En la frontera. Entonces, voy a ver qué ciudad es esa, para lo cual voy a activar la etiqueta y voy a acercarme, ¿no? Voy a acercarme. Aquí a decirle, oye, ¿quién eres tú? Aquí nos estamos acercando. Más. Y entonces, vamos a ver qué acá. Vamos a acercarnos un poco más todavía. Dios mío. Debe aparecer ahí, ¿no? Ah, me dice, mire, acá está, y acá había habido otro Durango chiquitito. Ahí está, ¿no? Hay un Durango en el sur. No sé qué hace ahí, pero ahí está, pues. Entonces, la aplicación esta de mapas no me va a reconocer el Durango que yo quisiera. Tal vez sí, pero yo soy pesimista. Vamos a pensar que no. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles sí atinó y cuáles no atinó? Bueno, pues, entonces, acá, en la zona de la capa 1, está aquí en la derecha, donde dice Ciudad. Miren que aparece un 75%. Quiere decir que ha reconocido, así, en buena onda, el 75% de las ciudades. Entonces, dándole clic aquí, yo voy a ver quiénes son, con amarillo, las que medio encontró y me está sugiriendo. Por ejemplo, me dice, oye, ponle Durango, Coma México, ¿no? Y a San Luis, me dice, oye, mira, San Luis, pero San Luis Potosí, pues, ¿no? Porque rápido le decimos San Luis. Me dice, ponle San Luis Potosí, Coma México. Y la roja, definitivamente, león, así, no la encontró, ¿no? No la encontró. O hay tantos leones en el mundo, porque, pues, ya sé que el mapa es del mundo completo. Hay tantos leones que no tomó ninguno. Habría que darle una mayor especificidad a la información de entrada, ¿no? Entonces, voy a ir al, ¿cómo se llama? A la tabla de datos, y le voy a decir, San Luis Potosí. A ver qué pasa. Potosí. Obviamente, intento escribirlo correctamente, porque si no, ya sé qué va a pasar. No me va a decir, oye, no conozco esta ciudad sin acento. Acá estamos. Esta la estoy copiando acá. Durango. Durango, ¿no? Coma. Este, México. Correcto. Y una vez que está eso, vuelvo aquí al mapa, y en el mapa le voy a decir, oye, actualízame los datos, ¿no? Actualízame los datos. Miren, acá ya varió el porcentaje. Entonces, hay algunas ciudades que, de hecho, no me reconoció. Otra vez Durango dice, no, pues Durango ahora ya la perdí del todo. Ya no sé dónde está Durango. Entonces, si ese fuera el caso, yo puedo aquí utilizar este botón que dice buscar ubicación. Y con este botón de buscar ubicación, me dice, ¿a quién quieres buscar? Es importante saber que estos mapas no son de Google Maps. No son de Google Maps. Estos son mapas de Bing, o sea, del buscador de Microsoft. Entonces, ahí, pues, se echa una perdida, ¿no, Durango? Entonces, ¿puedo buscarla así? O si yo más o menos tengo una referencia, puedo buscar. Miren, ¿dónde me llevó? Miren, me llevó a España. Ahí en España hay una ciudad que se llama Durango. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, hay que buscar el nombre correcto. Por eso no empecé con el mapa de México, porque el mapa de México repite. San Pedro, hay muchos en México, muchos San Pedro, ¿no? Este, ahí tenemos el San Pedro de las Colones, tenemos el San Pedro de los Aguaros, el de la película que se llamaba Todo el Poder, ¿no? Y otros, y otros. Entonces, para liberarme de esto, lo que hice yo fue construir otro, otro, ¿cómo se llama? Otro archivo, otro archivo, voy a cerrar este. Otro archivo en el que tengo mapas de México, pero estos mapas están bien escritos. Entonces, miren, dice Monterrey, como en México, San Luis Potosí, como en México, Torreón, aquí sí ya no hay duda, ¿no? Entonces, yo podría entrar por acá y me voy a la ficha insertar, me voy a mapas, que genere el mapa, ¿correcto? Y cuando yo le diga que reconozca ciudades, probablemente, probablemente va a reconocer todas, aunque acá dice 75%. Ah, miren, es que la ciudad de Durango se llama Victoria de Durango. Vaya, pues hay que saber que no se llama Durango, sino que se llama Victoria de Durango, ¿no? Entonces, ese tipo de información es la que hay que tener un poquito de cuidado por el resto. Ah, y algo, está mejorando constantemente, ¿no? Las primeras veces que yo utilicé esta herramienta, en efecto, pues no le daba para ningún lado, ¿no? Pero está mejorando, o sea, cada vez va un poquito mejor. Aquí, en alto, en alto de las columnas, voy a ponerle, por ejemplo, el número de clientes. Ahí está, los clientes, ¿no? Y a los clientes, aquí donde dice categorías, categorías, que es una variable cuantitativa, voy a ponerle sexo. Vamos, acepto el sexo. Ahí está, ya aceptó sexo, ¿no? Con pasar el cursor por alguna de las barras, yo sé a qué se refiere. Acá está Torreón, aquí ya está Durango, ¿no? Ya está bien marcado, Saltillo, Zacatecas. Fíjense que desapareció el Durango que aparecía en el sur, ¿no? Ya no está. Luego, acá hay un sitio más abajo que dice hora. Ahora, si yo tengo un campo que hable de horas o de hable de algún valor de tiempo, vamos a ver, por ejemplo, acá creo que tengo hora. Vamos a ver si lo reconoce. Espero que sí. O espero que no. Voy a salir de nuevo. Voy a poner tabla. Aquí voy a eliminar esto y voy a poner datos de la segunda tabla, porque como hice un mapa previo, ¿quiere traerla de allá? No, voy a traerla de aquí, de esta segunda, que incluye hora. Y entonces voy a repetir acá poniendo el alto con el número de clientes y la categoría con el sexo del cliente y la hora la voy a poner acá. A ver, espero que me haga caso. Sí, ahí estamos, ¿no? Eso lo que hizo fue agregarle abajo esta barra. Y entonces yo al darle clic a esta barra, me va a mostrar con un reloj que está arriba en la izquierda, me va a mostrar cómo va creciendo a lo largo de la hora o a lo largo de los años. Podría ser también a lo largo de muchos años. Entonces, esa información, no más hay que disponer en la tabla de datos una columna que marque tiempo o que marque hora. Luego, señores, amigos, aquí yo encontré una forma de evitarme todas estas broncas de comenzar a poner nombres correctos de ciudades y otros. Voy a ver si tengo acá el archivo. Espero tenerlo. Espero tenerlo. Acá, donde dice este, este archivo, una forma muy simple de liberarme del nombre de la ciudad que tal vez está o registrado o no, o con otro nombre, es poner coordenadas, ¿no? Poner coordenadas. Fíjense que acá, este es un, este es una información de los terremotos que ha habido en el mundo. Desde acá, ven, que comienza en el año 70, en la columna de la derecha. Y entonces marca la longitud y latitud, dónde fue, en qué sitio, por ahí también aparece México, la magnitud del terremoto, la categoría y otras cosas, ¿no? Y otras cosas como el año, la hora y qué sé yo. Y los datos son muy, muy largos, ¿no? Entonces, es, uh, son miles de datos. Entonces, a esta tabla le voy a aplicar el mapa. Lo está creando. Aquí lo tengo. Y podrán ver de que está el mundo entero, ¿no? Voy a, voy a cerrar esto y para abrirlo de nuevo, pero quiero un paseo nuevo, así, un paseo nuevo, un paseo nuevo. Porque la anterior, ahorita, no me funciona. Entonces, fíjense, ¿no? Son miles y miles. Acá otra vez tenemos al Perú. Otra vez tenemos a México. Este, Centroamérica en general. Fíjense la cantidad de, de terremotos que han habido. Y los puntos también van marcando la ubicación de las placas tectónicas. O sea, que no deja de ser interesante. En el alto de las barras voy a poner, pues, alto, este, voy a poner la categoría, el año, la longitud, la magnitud, ¿no? La magnitud. ¿Cuáles fueron más fuertes? ¿Cuáles fueron más suaves? Voy a cortar esto un poquito. Y entonces, ahí los vemos, ¿no? ¿Correcto? Ahora, en hora, tal vez le podría poner el año, ¿no? A ver cómo va. Y entonces, aquí vamos a ver cómo fueron apareciendo. Más abajo, si ustedes ven, dice filtro. De repente, yo quisiera agregar un filtro y decirle, ¿sabes qué? Este, si no es agregar filtro. O creo que no está activa en la opción. Creo que no está activa. Por alguna razón, no está. Bueno, no, ya no lo voy a buscar más. ¿Qué podría pasar ahí? Pues, podría pasar de que a lo mejor, este, quiero que infiltren solo los muy fuertes. O solo los muy débiles y otros, ¿no? Aquí está... Sí, fíjense cómo la escala de las barras, el grosor de las barras, son otras formas de otras configuraciones. El color, tal vez los quiero en verde. Este... Colores de capa... Vaya. Valores nulos, tabla de datos, opacidad, grosor... Pues no, no tengo el filtro. Bueno, el filtro lo vamos a dejar, lo vamos a poner cuando esto lo demos en forma presencial. Entonces, amigos, esto es lo que puede hacer, este, el mapas 3D. Ya lo vimos. Para terminar nuestra sesión, para terminar, vamos a saber que esto, el paseo, el paseo, yo podría reproducirlo acá, ¿no? el paseo así. Es decir, mira, esto es lo que hicimos, acá tengo un video, ¿no? Y ese video, ahorita estamos en condición de prueba del video, notarán que hay unas barras más altas, otras más bajas, ¿no? Hasta que termine el video. Tenemos un reloj acá. Si es que ese video ya estuvo bien y lo quiero para mis clases, para mi formación, acá puedo crear un video, este, en alta definición, en otras cosas, este, si yo le digo crear, ya me va a decir dónde te lo guardo, ¿no? En formato MP4. No lo voy a hacer en este momento, pero ahí puedo crear un video. Asimismo, yo puedo capturar la pantalla, a dar una captura de pantalla, si es que acaso quisiera una vista fija, me voy a donde están mis datos, y aquí donde están mis datos, simplemente pego, ¿no? Entonces voy a tener ahí la información, vista y tabla, ¿no? Y hay otras opciones más interesantes, puedo hacer el video más rápido, puedo hacer el video más lento, este, puedo configurar otras cosas, en esto que dice configuración, opciones de la escena, ¿no? Cuánto tiempo va a durar, qué efecto va a traer, en fin, no una serie de cosas que las vamos a ver, cuando esto lo demos en forma presencial. Mis estimados amigos, esto es, creo, todo por hoy. Muchas gracias por su paciencia y atención. Gracias, señores, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, 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 por acompañarnos y por compartirnos, ¿no? Esta nueva herramienta que trae el programa Excel. Con esto terminamos, los esperamos en un próximo, en una próxima sesión virtual. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias.